Te había prometido una cosa, ¿te acuerdas? Pues, así es como estaba el cielo el día de tu cumpleaños. Y las estrellas. Es tu foto astral. Hablé con la abogada. Gabriel mandó a hacer un estudio económico que va a anexar al expediente de divorcio. No te piensa dar acciones de la cervecería. Mi desgraciado solamente te quiere dar el 50% de sus ganancias mientras estuvieron casados. Papá, pero a mí no me importa el dinero, lo quiero a él. Él ya lo tenía todo planeado. Pero está muy equivocado, si piensa que no le vamos a dar pelea, no sabe la que le espera. A ver, ya basta. Que esta sea la última vez que te reúnes con mi abogada para tratar mi caso. Porque con esa obsesión que tienes por destruir a los rubios por medio de la cervecería, ni siquiera te das cuenta que el talón de Aquiles de Gabriel es su hijo, papá. Yo sé muy bien qué es lo que tengo que hacer. Y necesito al hijo de Juana conmigo. Eso no lo vas a lograr, Paula. Sí lo voy a lograr. Bueno, nos preparé algo rápido porque tengo que irme pronto. Así que espero que estén buenas. Están buenísimas. No es buena para la cocina, ¿eh? Bueno, mi abuela me enseñó a resolver con lo que hay en el refri y pues solo habían tortillas y queso. Casi me muero, ¿te acuerdas? Está bien, está bien. ¿Quién es? Este... Es... Gabriel. Además no respeta el acuerdo, ¿verdad? ¿Tenía molestarte de dejarte un paz? Bueno, realmente es que lo que se acordó fue un distanciamiento físico, entonces... Bueno, pues, contesta, es tu decisión. No. ¿En serio? Haz de cuenta que yo no estoy aquí, contesta, no pasa nada. Bueno, no, no me tardo. Sí. ¿Sí? Gabriel, hola. No sabes lo que siento cada que veo el eco de nuestro hijo. Está increíble. Y lo puse en un marco que lo tienes que ver, te va a encantar. ¿Es en serio? ¿Pero y qué vas a decir cuando te pregunten? Pues, ¿cómo que qué les voy a decir la verdad? Que es la foto de mi hijo nadando en la pancita de la mujer que amo, eso les voy a decir. Oye, no puedo hablar mucho, estoy aquí con David, lo estoy cuidando. ¿En serio? ¿Cómo está? Bien, bien. Este, no, sí salgo de comer. Qué rico. Bueno, pues, los dejo. Va, hablamos luego. Hasta luego. Veo que se están llevando mejor. Qué bueno. Eh, bueno, es que el otro día fui a... Fui con la ginecóloga, que es amiga suya, y le mandé una foto del eco. No sé, me pareció bien hacerlo. Eres una mujer muy noble y justa. ¿Y yo? Ay, perdón, tú también eres un hombre noble y justo. Ya sé, pero quiero ver el eco. ¿No me lo vas a enseñar? O sea, ¿lo quieres ver? Claro. A ver. Mira, no se ve mucho, ¿eh? No importa. Como que yo no le vi mucho la forma, pero... Es un beso. Y eso que hacía mucho, que no hacía borrachos, ya me están saliendo ricos. Muy bueno. Regresó el polioso. No empieces, madre. No empieces. Ay, sí se le puede hablar a la reina, ¿verdad? Fui a... A preguntar si sabían algo de mi padre. ¿Y si sabe algo? No. Y ya mejor me voy a cambiar porque yo me tengo que ir a trabajar. Con permiso, ¿eh? A ver, a ver, don, a ver, si usted... Por eso, usted cuando vino, me dijo, quiero que le haga el servicio de afinación, ¿no? Pues, ahí estamos claros, ¿no? Pues, ¿qué tiene que ver la suspensión aquí? Bueno, si usted me hubiera dicho que quería la suspensión, le hubiera chequeado la suspensión con mucho gusto, don, pero pues... No, 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 tampoco. A ver. Échate un taco. Están locos, señor. ¿Es, sí? ¿Don Cáncido? Sí. Perdón, perdón, discúlpenme. Sí, sí, sí. No, el Felipón... Sí. El Felipón estaba bromeando, hombre. No pasa nada. Sí, lo que pasa es que no ha comido. No se preocupe. Usted tráigame su nave y yo le checo la suspensión. Sí, hombre. Yo se la picho, hombre. No pasa nada. Eso. ¿Eh? Ya vea, las vas a entender a la gente. ¿Cómo que...? A ver, ¿cómo que tú se la pichas? Pues, ¿cuándo dijo la suspensión? Te lo voy a decir derecho como es, mano, ¿eh? Ese mal genio está alejando a la clientela. Ay, Chimis. No, pues... Sí tiene razón. No, la neta, ya. Sí tengo un genio que... Pues, ni yo mismo me aguanto, la neta. El mal genio es como el mal aliento. Nomás aleja a las personas. Pues, es que no puedo controlarlo. Neta. Y pensar que Enriqueta se está alejando de mí por eso... Es más, gordo, todavía. Pues, sí, pero, mano... Cuando yo no controlo algo, por lo menos controlo la tripa. Es más... Yo me quedo con ese. Sí, échate a los niños. ¿Te ponemos salsita? Bueno, ya te puse sábanas limpias. Nomás metió esta tanda a lavar y ya estoy, ¿va? Ya, estate quieta, por favor. Bueno, es que tú no puedes hacer ningún esfuerzo. Te recuerdo que tengo una señora que viene un día así y un día no. Ella se encarga de la limpieza, no te preocupes. Le dejo esto al lado de la lavadora para que sepa que está sucio, ¿va? Está bien. Y ya te estás quieta. Sí, ya. Conste. Bueno, ya voy a la universidad. ¿Le falta algo? Es ahora o nunca. Me encantaría inventar algo para que te quedes aquí unos días. Pero pues eso será un abuso. Además de que... Olvídalo. ¿No qué? Dime. De que Gabriel se la pasaría escribiéndote para que le mandes un mensaje de tu panza, que estás comiendo, que estás tomando, que quiere ver cómo está durmiendo su bebé, qué está haciendo su bebé, etcétera, etcétera. Bueno, me avisas si necesitas cualquier cosa, ¿va? Sí. Descansa. Gracias por todo. Ay, mamá, qué bueno que llegaste de la que te perdiste. ¿Cómo? ¿Vinieron los malandros esos otra vez? No, no. Y ni hagas gestos, te van a salir arrugas. Ay, no. Y no va a haber botox, que te los quite. ¿Qué te pasa? Bueno, dime, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Ay, pues llegó tu galán, el detective. ¿Salado? Sí, yo sí se lo ando bajando a la llavira, ¿eh? Se puso como chancla al jefe, ¿tú crees? Se puso como chancla al jefe que nos quería cobrar de todos los desgarriates que se hicieron aquí con lo de los norteños, ¿tú crees? ¿No sabes qué? Yo no estoy hablando con ese tipo, se lo voy a cantar de una vez, espérate. El ingeniero Rubio nos dio rienda suelta para continuar con la investigación, así es que esto va a avanzar. Eso lo tenemos que aprovechar con todo. Es por aquí. Hola. Es que vengo a preguntar si no tenían, pues de casualidad, alguna noticia de mi papá. ¿Qué tal, Margarita? Sí, ahorita el detective Pacheco te da informes de cómo van las pesquisas a ese respecto. Por favor, atiende a Margarita. La tratas bien, yo aprovecho y voy al laboratorio a ver si tenemos cualquier avance. Ajá. Permiso. Hola, Margarita. Oye, la verdad no da mucha pena decirte esto. No hemos podido avanzar con la investigación de tu papá y no tenemos ninguna pista de su paradero. Jenny vino hace poco, de hecho. ¿Aquí? Lo lamento. Oye, ¿me acompañaste un segundo? Aprovechando que diste la vuelta por acá. Te había prometido una cosa, ¿te acuerdas? Pues, así es como estaba el cielo el día de tu cumpleaños. Y las estrellas. Es tu foto astral. Y te traje también mi dulce favorito. Con permiso, Gabriel. Camila, ¿necesitas algo? ¿Y eso? ¿Es... un eco? Es mi hijo. Me lo mandó Juana. No se hablan, pero se mandan fotos. Qué bien. Sigamos un acuerdo. Quiero que se arregle mi divorcio con Paula. Ya. Necesitas cumplir ese sueño de ser padre. Aprovechando de que estás aquí, te quiero agradecer. ¿A mí? Sí, a ti. A pesar de que mi relación con Paula iba mal, el haberme enterado de todo lo que hizo por no ser madre me abrió los ojos. Eres un gran hombre, Gabriel. Necesitas a personas que estén dispuestas a dar todo por ti. No dudes que yo soy una de ellas. Gabriel. Perdón que los interrumpa, Camila, pero tenemos que prepararnos, Gabriel. Paula y su abogada vienen a hablar contigo y creo que vienen en plan de guerra.